El Ministerio Público de la Fiscalía de Santa Bárbara, con el concurso y apoyo de la Fiscalía de San Pedro Sula, en una audiencia de fútbol y público celebrada en el Tribunal de Sentencias de Santa Bárbara, ha logrado que se declare culpable a dos personas de nombre Henry Giovanni Cruz Orellana, Juan Antonio Argueta Cárcamo, es responsable de seis delitos de asesinato, culpables de un delito de tentativa de asesinato. Cabe destacar que estos dos individuos, en enero del 2012, dieron muerte a Gloria Hernández Rodríguez, a Salomón Hernández Rodríguez, a los hijos de estos, Yesenia Bardales Rodríguez, Alexander Bardales Hernández, Marco Tulio Bardales Hernández, y al menor, también José Neemías Hernández Martínez. Durante esta audiencia de fútbol y público, los elementos que presentó el Ministerio Público fueron contundentes, claros y precisos, por ende, se declaró culpable. Ahora, dentro de 60 días, se va a llevar a cabo la siguiente audiencia, donde el Ministerio Público va a pedir la pena máxima de 280 años de reclusión, por estos individuos que dieron muerte a esta familia, en una aldea, en Las Vegas, en el departamento de Santa Bárbara. Bueno, recordemos este caso, es un caso muy sonado, licenciado Humán, que donde perecieron menores también, fue del sector de Las Vegas, y que posteriormente la acción policial provocó que se capturaran a estos individuos. Incluso los mismos vecinos de la aldea, enardecidos por la acción que cometieron estos dos delincuentes, estuvieron a punto de delincharlos, de quitarles la vida. No obstante, en este caso, la policía preventiva jugó un papel muy importante para salvaguardar su integridad física. Ahora resta que se le dicte esta sentencia condenatoria. Incluso los mismos testigos fueron claros, precisos, a identificar a Henry Giovanni Cruz Orellana y Juan Antonio Argueta Cárcamo en esta masacre ocurrida la noche de ese enero del 2012, cuando la familia estaba descansando. Osmán Castillo de Andino, Noticias Ahí.